Hola que tal amigos, el día de hoy les hablaré un poco acerca de lo que es la cruza de los conejos entre diferentes razas lo que se denomina hibridación en este caso pues les voy a dar consejos de que razas si se pueden combinar y que razas no debido a las características de los conejos por ejemplo este video surge a través de la idea de que yo pues como les había comentado en videos anteriores obtuve esta enana holandés, muy bonita pero pues lamentablemente no encontré lo que era el semental y me di cuenta que venía preparada así que necesitaba un macho para que la cruzara o apareara entonces pues me puse a pensar en este tema y por ejemplo uno de lo que tiene que distinguir es las características principales de ambas razas en este caso pues si ustedes se dan cuenta cuáles son las características principales de la raza del enano holandés que pues son muy pequeños, demasiado pequeños si se pueden dar cuenta pues mi mano no es muy grande y casi del tamaño de mi mano otra característica principal pues son sus orejas, son redondas y que no tienen cuello, o sea su cuellito es muy corto de hecho no está encojida, por si no tiene cuello es un cuello muy pequeño, casi no se le nota y sus orejas son redondas y cortitas muy bien teniendo en cuenta estas características pues busqué a unos de mis sementales quienes podían cruzarla tengo un semental minilop pero aquí va otra razón por la cual no deben cruzarla con un conejo que no tenga características compartidas con ella en el caso del minilop pues ustedes saben que la característica principal son sus orejas que las tienen caídas y largas como mencioné al principio pues una característica principal del enano holandés son sus orejitas cortas y redondas entonces no combinan así tengan el tamaño chico no combinan entonces no harían una buena pareja o no sacarían buenas crías llamativas ¿con qué conejo decidí cruzarla? con un cabeza de león y se preguntarán ¿por qué? porque cabeza de león una característica que tiene es que tiene unas orejas cortas o de tamaño medio y redondas igual que las del enano holandés y el pelaje del enano holandés pues es un pelaje normal así que no afecta en lo que es este en este caso así que podrían salir conejos esponjaditos de tamaño chiquito y muy bonitos como pueden ver aquí está mi enano holandés se pueden observar perdón mi cabeza de león como pueden observar tiene sus orejas muy muy pequeñas o redondas igual que la del enano holandés y es muy pequeñito entonces pues se puede hacer una una combinación perfecta con lo que es un enano holandés ahora vamos a otro tema un cabeza de león ¿con qué razas recomiendo y con qué razas no recomiendo cruzar? por ejemplo un cabeza de león su característica principal pues es su pelaje es demasiado esponjoncito yo no recomendaría cruzarla con por ejemplo la cruza que jamás deben de hacer jamás deben de hacer con un con un conejo de estos es con un rex ¿por qué? porque como podrán darse cuenta pues es obvio el rex llamativo y principal atractivo es su pelaje entonces en este caso cuando se hace una hibridación o ya sea que se busca tener alguna de las dos características de los conejos o de plano tener alguna ambas características en este caso pues si se busca cruzar a una coneja cabeza de león pues se busca que al menos conserve su característica de su pelaje así pueda cambiar su tamaño o alguna otra cosa en el caso del conejo rex igual lo que se buscaría pues es en una hibridación es al menos conservar un poco de lo que es su pelaje ya no será tan fino obviamente pero pues se irá haciendo corto en este caso pues si cruzamos un cabeza de león con un rex pues saldría una no saldría ninguna de las dos características de ellos sería una combinación errónea y muy mala ahora sí con quién recomiendo cruzar a un cabeza de león bueno mi recomendación es cruzarlo con una raza de su tamaño incluso un poco más grande o más pequeña de hecho en el tamaño no importa de un cabeza de león ¿por qué? porque pues no es su atractivo principal su tamaño sino su pelaje así que yo lo recomendaría cruzar con con un vellier y de aquí si hay un nombre para esta raza la raza fusilión algo así más o menos es este león lobe algo así no recuerdo muy bien el nombre de esta raza pero es león lobe si no me equivoco y consiste en que los conejitos sacan las orejas del vellier pero también sacan la melena del cabeza de león o a veces nada más sacan la pura melena que sería esta parte del cuello que se les cubre y con sus orejas caídas son muy bonitos la verdad y esa es una raza que si está denominada como tal entonces si no tienes el semental cabeza de león o el semental vellier te lo recomiendo cruzarlo con cabeza de león a cualquiera de ellos dos esa hibridación es muy pero muy recomendable y muy buena muy bien ahora pasemos con lo que es la raza cárnica o una de ellas como es la mariposa en razas cárnicas tenemos lo que es este mariposa raza chinchilla raza california raza nueva zelanda y bueno como tal hay muchas variantes de chinchilla que serían este color y también mariposa que sea mariposa opaca como esta de allá muy bien ahora como tal una vez que les mencioné las razas cárnicas les quiero comentar que en este caso cualquier raza cárnica se puede cruzar entre cualquiera chinchilla se puede cruzar con mariposa mariposa se puede cruzar con california california con nueva zelanda etc etc porque tienen el mismo metabolismo y tienen la misma finalidad en este caso como son razas cárnicas no se busca conservar lo que es el perfil de la raza que podría ser sus características principales se busca más que nada sacar carne y conservar su tamaño yo con que otra raza recomendaría cruzar lo que son las razas cárnicas bueno como ustedes saben lo que es la raza cárnica tiene un metabolismo muy acelerado ganan peso demasiado rápido porque su finalidad como tal es servir como comida ahora con que otra raza recomiendo yo cruzarlos pues nada más y nada menos que con los gigantes de flandes o en su variante los gigantes arlequín o cualquier otro tipo de gigante ya sea gigante mariposa etcétera muy bien porque con gigante porque el gigante como ustedes sabrán tiene una característica principal y es que desde desde el primer mes hasta el mes número sexto es donde ellos tienen una aceleración en su crecimiento demasiado considerable como sabemos la raza gigante ya sea flandes mariposa arlequín su característica es que dejan de crecer hasta el año con cinco meses año y medio entonces por lo tanto su mayor parte del crecimiento está dentro de los seis primeros meses y es cuando ellos crecen de manera acelerada demasiado rápida y dado a esto si tú combinas el metabolismo de crecimiento acelerado del gigante de flandes arlequín mariposa etcétera con lo que es la raza cárnica y su metabolismo de de ganar peso tan rápido pues obtenemos lo que es un ejemplar cárnico que a sus dos o tres meses estará pesando sus dos tres kilos de peso anuado a esto que pues van con la finalidad de ser comestibles pues tienes una mejor raza para la carne además de que el tamaño pues sería mucho más grande que el de su raza común que podría ser su raza cárnica ya que pues tendrían también lo que es la genética del flández y saldrían más grandes y más carnosos ahora sí con qué razas yo no recomendaría cruzar a los conejos cárnicos pues es más que evidente que serían con las razas de mascota que sería cabeza de león la raza velier sin duda alguna no es nada recomendable cruzarlo con el enano holandés ni tampoco con la raza rex ahora bien la raza rex se puede cruzar con lo que es un enano holandés pero sería la nada más en el caso de los rex mini que son pequeños se pueden cruzar con el enano holandés porque se conserva su estética además de que el enano holandés pues su pelaje es un poco corto pero dentro de los estándares normales y pues con este se podría cruzar aunque pues obviamente sabemos que se perdería la calidad de su pelaje con el que si de plano no deben de cruzarlo pues ya lo mencioné es un cabeza de león velier tampoco es recomendable ahora amigos hablaremos sobre el gigante el gigante como tal pues se recomienda ya lo dije cruzarlo con con lo que es este razas cárnicas para obtener un mejor conejo cárnico pero pues si no quieres perder su lo que es lo genético puedes cruzarlo con el gigante de flantes lo puedes cruzar con los gigantes arlequín gigante mariposa pero una cruza que yo si recomiendo bueno más que recomendar una cruza muy buena es cruzarlo con los gigantes arlequín cruzarlo con los gigantes mariposa porque porque como sabemos una característica principal de los gigantes de flantes es que pues tienen un color puro que cosa quiere decir esto que no está manchado como los gigantes arlequín es una principal característica de los gigantes de flantes entonces son siete colores gigantes de flantes blanco beige pero siempre son colores puros nada no nunca están manchados en este caso pues como sabemos los gigantes mariposa y los gigantes arlequín pues sus características principales son esas que tienen manchas así que una cruza muy recomendable es mezclar gigantes de flantes perdón gigante arlequín con gigante mariposa y pues si no tienes de otra puedes mezclar lo que es gigante arlequín con gigante de flantes y pues a lo mejor la mitad saldrá manchada y la otra mitad no entonces así sería en este caso pero pues el flante siempre hay que conservarlo puro sin embargo pues ahí entiendo que a veces no se puede tener a ambos reproductores y se tiene que hacer esta hibridación como tal yo no lo veo de mala manera siempre y cuando uno a la hora de vender sus ejemplares sea honesto y decir que son híbridos o al menos en el caso de las razas pues si en el caso del gigante pues yo no lo veo que afecte tanto porque si tú vendes conejos como tal gigantes sin denominarle alguna raza que sea por ejemplo flandes si tú vendes tu conejo como tal como gigante simplemente como un gigante todos sabemos que las características de un conejo gigante es de 6 a 9 kilos es un estándar aquí en México por lo general es un estándar de 6 a 9 kilos y pues un tamaño de 90 a un metro de 90 centímetros a un metro de lo y bien amigos pues como tal el tema de la hibridación no es nada malo y tampoco devalúa demasiado a los ejemplares o a las crías hay que ser muy preciso en esto que si es cierto que en el caso de los conejos de raza mascota pues no vas a poder venderlo a un conejo legítimo de su raza al mismo precio que a un conejo que razas en el caso de en el caso de lo que es este estas estas hibridaciones pues si obviamente no se pueden ir demasiado baratos como tal porque porque son dos razas puras las que combinaste o razas legítimas pero tampoco los puedes vender como si fueran una raza pura pura entonces obviamente que la hibridación si devalúa el precio de los conejos más bien dicho el precio de los gazapos a la venta pero no tanto como creen muchos así que pues si en un futuro pues estaré haciendo más este más videos así sobre que razas combinar y como tal pues una raza que tengo yo que combine pues ya les dije cabeza de león con enano holandés cuando nazcan sus crías les mostraré el resultado para que más o menos vean y si en algún momento puedo pues haré una cruza entre cabeza de león con belier para que ustedes vean cómo es un león lobe si no me equivoco y pues puedan ver resultados pues muchas gracias amigos por este por apoyarme en los videos y estoy preparando un video de cómo saber si son machos o hembras sus conejos pero quiero hacerlo bien bien explicado y eso lo haré más adelante así este como podrán darse cuenta ya amplio un poco más acá y bueno pues espero tenga suerte y encuentre la pareja de esta coneja para que sus siguientes crías ya las pueda vender como legítimos enano holandés muchas gracias